La jornada se va a disputar en Cochabamba el domingo. Diez Trongues va a visitar a Virstermán, el equipo atigrado intentando lavar su imagen luego de la eliminación con goleada incluida en la Copa Libertadores de América. El técnico Miguel Ángel Portugal anticipó que el cochabambino Eduard Centeno, quien ya cumplió su suspensión por la Comebol, será tomado en cuenta para el choque ante el cuadro Brinegro. En sesión de fútbol, Portugal mostró a Arnaldo Jiménez en el arco. Daniel Pérez, Eduard Centeno, Ronnie Montero y Juan Pablo Aponte en defensa. Jorge Ortiz, Moisés Villarruel, Carlos Antonio Melgar y Sergino en el medio campo. El pochi como enganche dejando como único delantero a Lucas Gaucho. Sabemos que viene herido, evidentemente, que un equipo herido es peligroso y más si es Stronger. Varias dudas tiene el entrenador para formar a Lonceno, quien frente a Virstermán el domingo en Cochabamba. Lesionados Martelli y Machado, en defensa podrían aparecer Valverde y Checa. El sub-20, ratificado Ramiro Baca. Y bueno, va a ser un lindo partido, lindo para jugar. Creo que nos va a servir a los dos equipos, ¿no? Como digo, el ganar nos va a dar un impulso anímico que nos va a servir bastante. Y bueno, vamos a ir en busca de eso, ¿no? Creo que tenemos nuestras armas y vamos a ir a pelear.